Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El cantautor brasileño Martinho Davila fue declarado visitante ilustre en la ciudad de Artigas por el Intendente Pablo Cara. Muy buenos días Martinho Davila. La verdad que para el departamento de Artigas y también zonas, departamentos linderos, también del lado brasileño, es un motivo de satisfacción. Contar con un joven Martinho Davila en sus 50 años de actuación y la gran expectativa que ha generado en toda nuestra zona. Así que la Intendencia y el pueblo de Artigas en este momento lo declaramos a usted visitante ilustre de nuestro departamento. Así que pido un fuerte aplauso para Martinho Davila. Gracias. Atento a las facultades conferidas al suscrito, el Intendente Departamental de Artigas resuelve. Declarar visitante ilustre de la ciudad de Artigas al reconocido artista brasileño Martinho Davila. Comunique. Cúmplase, insértese en el libro de resoluciones. Comuníquese a la Junta Departamental de Artigas. Remítase fotocopía de la presente a la unidad de comunicaciones para su difusión. y siga a la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes para Conocimiento. Doctor Luis Augusto Rodríguez Díaz, Secretario General. Pablo Caramurillo, Intendente Departamental de Artigas.